¿Hoy debería ganar sí o sí y se ha ganado? Sí, lo más importante que era, era sacar los tres puntos como fuese. El partido ha sido bastante complicado, entre comillas, porque bueno, primer tiempo donde no hemos sentido a gusto en el partido, porque bueno, el tema de la salida de tres de ellos no ha condicionado mucho, porque bueno, aunque lo habíamos entrenado otras veces, esta semana no nos esperábamos esto, al final la presión no ha sido buena, hemos llegado tarde a muchas situaciones, el primer tiempo donde nos ha costado muchísimo y es verdad que el segundo con el cambio de sistema sí que hemos mejorado muchísimo y el equipo sí que es verdad que se ha encontrado cómodo hoy entonces, pero bueno, hay que estar contentos por la victoria, por los tres puntos, donde hemos hecho una segunda parte para a lo mejor meter algún gol más, pero bueno, esto es el fútbol y al final hemos sufrido un poco al final con el gol de ellos, aunque ha sido casi el descuento y que ha sido el término del partido, pero bueno, me voy con la tristeza, no dejar la puerta cero, que era uno de los objetivos que quería, pero bueno, es importante los tres puntos. Hablaba a ti que lo importante era ganar, que te quedas con eso, del final del partido, donde es una pena quizá la fusión de oro, porque el tiempo para estar en el partido le ha hablado mucho al equipo. Sí, pero bueno, al final son pequeños errores que cometemos, hablaremos con el futbolista mañana tranquilo y estamos más pronto del partido que ha terminado, tenemos que tener paciencia nosotros y con mente fría hablar lo que ha pasado, porque bueno, es verdad que te dejan la igualdad numérica, cuando podía haber sido a lo mejor sentenciar el partido con un hombre más y a lo mejor dejarlo a puerta cero y meterle un gol más, pero bueno, esto es el fútbol, tenemos que aprender y hablaremos con el futbolista mañana. Sí, sí que en todos los partidos, yo creo que en todos los partidos se ganan, en los primeros 20-25 se ganan muchos partidos en esta liga. Hay que meter una intensidad alta, hoy nos ha costado muchísimo, pero la que hacía muchísimo calor, pero tanto para un equipo como para otro, ellos han entendido el juego mejor que nosotros, la segunda jugada, la llegar antes, nosotros estábamos llegando siempre a destiempo a todas las jugadas y eso es lo que hemos intentado correr en el segundo tiempo y creo que lo hemos conseguido cambiando el sistema y nos hemos sentido a gusto, ahí es donde hemos salido muchas veces también a la contra y también hemos tenido bastantes ocasiones, no sé si Simeone hoy ha tenido también otra que era muy clara, que hubiera sido el 2-0, David también la ha tenido, Vargas también la ha tenido, al final hemos acumulado ocasiones sin ellos tampoco tiran muchas puertas, lo verdad que es un equipo que en juego no te generas ocasiones prácticamente, pero sí es verdad que en las estrategias son peligrosos, tanto en la falta como en los cornes y nos ha generado ese peligro, cada vez que hacíamos falta en la primera parte hemos hecho muchísimas faltas por llegar a destiempo y la verdad que ahí sí que nos ponen en apuro, como un equipo fuerte en eso. Segunda historia consecutiva que tiene que también moralmente dar ala para seguir pilando la permanencia. Sí, nosotros llegamos a lo único que tenemos el objetivo de sacar al equipo de abajo, es que al final es un proceso que estamos haciendo, hemos estado probando jugadores, al final estamos teniendo un bloque, va entrando gente, van saliendo, al final es el rendimiento individual de cada futbolista, y lo que intentamos es eso, llegar hasta el final vivo y bueno, estas dos victorias nos dan un plus, pero es verdad que la semana que viene tenemos un hueso duro, pero bueno, iremos por los tres puntos y tenemos claro que si somos capaces de ganar allí en Huelva, vamos a tener muchas posibilidades de salir de la zona de descenso. Sí, es que eso depende también del Cádiz, juegan un campo complicado, si ellos no son capaces de puntos allí nos ponemos a dos puntos. Nosotros tenemos que ver lo positivo, pensar en nosotros, que está en nuestras manos, es verdad que si se da el resultado estaríamos dos puntos, pero que tenemos que pensar en nosotros mismos, no en los demás equipos. Yo creo que si nosotros somos capaces de, en los cinco partidos que tenemos, sacar los tres de casa, más que uno que saquemos fuera, que es bueno, que es difícil, que son cuatro de cinco, pero que a la menos vale tres, eso no se sabe, pero lo vamos a pelear hasta el final. Hay que serse fuerte aquí en casa, afuera, intentar sacar puntos como el del partido del domingo que viene, y pensar en nosotros mismos. Yo no voy a pensar si el Cádiz, el otro equipo, el Mancha Real, es verdad que se han dado resultados que a lo mejor el empate de Mancha Real, el Polijito no hubieran beneficiado, pero al final todos los equipos juegan contra otros y tenemos que pensar en nosotros mismos. Si somos capaces de ganar nosotros, no tendremos que depender de los equipos reales.